La chola La papa típica para aquí los indígenas que es para los medianos porque sale enterita La esperanza pareja La diamante Que es similar a la esperanza sino que con comida crema La violeta La única que nos sirve para las salchipapas Más típico la utilizan los restaurantes La esperanza tres y medio Tres y medio que? La roba Tres y medio la roba 12 dólares el quintal Esta a tres la chola A dos el quintal Esta a dos A ocho el quintal La única A dos la roba A ocho el quintal La violeta A dos y medio la roba A diez el quintal La uva La uva A dos y medio la roba A ocho el quintal La diamante A dos y medio A diez el quintal La chola La chola La urreza A tres y medio A catorce el quintal La uva A tres dólares la roba A dos el quintal O a dos y medio la roba A dos A tres A dos Gracias.